En el mundo de la crianza hay mucha presión para que los padres eduquemos perfectamente a nuestros hijos, así que es casi imposible no sentirse confundido. Y todo esto se extiende también a su alimentación. Tratar de hacerlo bien, o como mucha gente piensa que es hacerlo bien, cuando se trata de nutrición puede parecer tentador, pero puede ser contraproducente. Los niños nacen con la capacidad de comer intuitivamente, pero no es difícil en nuestro medio que pierdan contacto con ella a medida que crecen, y ese es el mayor problema al que nos enfrentamos con la alimentación de nuestros hijos. Los dulces, por ejemplo, a menudo nos hacen sentir incómodos y tendemos a restringir o limitar la ingesta posicionándolo sin darnos cuenta en un lugar que los hace más deseables, ya que el brócoli no nos produce esa sensación incómoda al ver a nuestro peque comiéndolo feliz. Por lo tanto, ayudar a los niños a seguir comiendo intuitivamente todos los alimentos que nos rodean lo conducirá sin duda a establecer hábitos alimentarios saludables y así disminuir el riesgo de aparición de desórdenes alimentarios en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!